Plataforma Vacunari Más. Bueno, estamos en una situación de emergencia, obviamente, y a veces estas situaciones de emergencia son una oportunidad. Ustedes saben que hace mucho tiempo en la provincia estamos apostando a la innovación educativa, apostando a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, y hemos desarrollado muchas herramientas y estrategias de trabajo desde la virtualidad. Puntualmente, Plataforma Vacunari es la plataforma de innovación educativa del Ministerio de Educación, que tiene este año cinco años de trabajo y desarrollo, y en ella nosotros fuimos trabajando en estos años formación docente continua, generación de contenidos y estrategias de trabajo. Así que va a ser la base de nuestra estrategia de estos 15 días. ¿Por qué la llamamos Plataforma Vacunari Más? Porque se expande, por eso es un nivel superior de trabajo y de herramienta, porque se expande a otros medios y a otras estrategias de trabajo. Si quieren pasarme la siguiente. Bien. Esa es la página, cuando ingresen es wacunari.misiones.gov.ar. Establecimos nosotros, en primer lugar, en la plataforma, la posibilidad de que todas las escuelas de la provincia puedan ingresar. Hasta este momento, las escuelas estaban identificadas, y estaban cargadas escuela por escuela. Ante la posibilidad de esta contingencia, lo que establecimos es un usuario universal. Por lo tanto, hay una estructura abierta. Hemos construido aulas abiertas por niveles y ciclos, donde los docentes y los estudiantes, cada uno en forma genérica, pueden ingresar para encontrar contenidos generales y estrategias y secuencias didácticas para cada uno de sus niveles, modalidades y áreas de trabajo. Estos contenidos transversales tienen que ver, obviamente, con los contenidos establecidos en este primer bimestre, y fueron determinados por un equipo de 35 personas, que estuvimos trabajando desde el día miércoles en esto, con los directores de enseñanza y los equipos pedagógicos y técnicos del ministerio. Por lo tanto, son contenidos, cuando hablamos de curación de contenidos, son contenidos curados, es decir, seleccionados, para trabajar específicamente en el sistema. Ahí cada uno de los botones es su nivel de trabajo. Esto es sencillamente una breve demostración. Entran, los chicos van a ver que secundaria es un ingreso genérico. Siguiente, vas poniendo la clave, entras como estudiante o como docente, en este caso como estudiante, cliquea, el estudiante ingresa, desde cualquier computadora o desde cualquier celular, porque está establecido para el celular. Ahí van a ver las materias. Cada materia está de acuerdo a los contenidos del plan educativo. No son materias que se nos ocurrieron, sino contenidos del diseño curricular vigente con los contenidos pertinentes. Entonces, eligen una materia, eligen la asignatura siguiente, y ahí encuentran en esa asignatura lo que necesiten. Encuentran la secuencia didáctica, la documentación, el video, la evaluación, el feedback, todo necesario. Es decir, esto está construido para todo el sistema educativo. Todas las personas que puedan ingresar con un celular o con una computadora de internet, a esta página van a tener a disposición esto que está listo para empezar hoy mismo. Esto es plataforma Guacurari pura, lo que le mostré recién. Esa es la plataforma que venimos trabajando desde hace ya un par de años. ¿Por qué le pusimos plataforma Guacurari más? Porque establecemos su extensión a otros medios de comunicación. Hicimos una alianza con Canal 12 y con el ET 17, en principio, y otros medios de comunicación que quieran trabajar con nosotros. Todos los días a las 8 de la mañana y a las 13.30 vamos a tener media hora de trabajo sobre, es que tenga que ver con la emergencia. Es decir, cómo trabajar en la virtualidad, cómo diseñar una clase, cómo evaluar una clase, cómo hacer el feedback con los docentes y con los alumnos, etcétera, etcétera. Los equipos del Ministerio, cada equipo va a estar a cargo de esos micros que van a estar en simultáneo con Canal 12 y con el ET 17 y con el resto de los medios de comunicación que quieran trabajar con nosotros a lo que estamos abiertos, obviamente. Sería televisión radio. Obviamente las apps nos sirven porque tenemos la app de Guacurari y también la app de TICMAS. TICMAS es una provisión de contenidos, de secuencias didácticas y de contenidos educativos con la cual hicimos una alianza. Eso nos da a nosotros un grosor muy importante de contenidos de la plataforma Guacurari porque tenemos todos los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario de todas las materias y áreas curriculares del sistema educativo del país, establecidos como contenido didáctico, con videos, con documentos, etcétera, etcétera, con guías de trabajo, con guías de evaluación. Todo eso está disponible, abierto desde este mismo momento con los docentes. Y en la web también vamos a trabajar en plataforma y vamos a trabajar en redes sociales. Los que no tengan conexión a internet van a recibir también a través de sus celulares van a ser los receptores de esta estrategia de aprendizaje. Y las escuelas que van a continuar abiertas, como bien dijo el presidente del consejo, con su personal directivo, también nos van a servir de base y de ancla para tal vez si es necesario la distribución de algún documento, de algún PDF o de algún libro o de algo en la contingencia se va a hacer.